Aquí me siento a cantar al pie de un verde manzano Versos que le confusieron a un rodeo de San Pablo Yo traigo a cuarenta toros, decía Francisco Román A la hora que los disponga usted, señor Don Julián Los toros más afamados, un vermejo y un toredillo Esos los van a colear los panteras de Trujillo Cuando llegó el recodo, llegó de sombreretillo Llegó cargándoles pizca a todos los de Trujillo Un pantera de cabrales que fue el tema se picó Con un machete en la mano, de pronto se le acercó Y van saludos para Paola Pitones Y arriba va el paraíso, mi hija Saludos A todos los que trabajan en la rocicería Ay, le hice el recodo, yo por usted no lo digo Pero si le viene el saco, aquí hay el gancho conmigo Se comenzó el zaparancho, cayeron muertos y heridos Así termina esta fiesta agrediéndose entre amigos Estado de Zacatecas, tú tienes muchos corridos Esto pasó ahí en San Pablo, municipio de Fresnillo Ahí quedó, amiga Amor de la vida alegre en Carioque Claro que sí, seguimos avanzando Seguimos avanzando, vámonos Como digo, por ahí van todos los pitones de Trujillo Y de Danos Tejanas Hasta el mundo Saludos Amor de la vida alegre Yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores, eras tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida sin tu cariño no voy a querer Amor de la vida alegre, tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo ¡Ajáy! Y bailele, primo, bailelele Y arriba va el paraíso Y sus alrededores Y éste es... Bueno, qué chico Los conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamás nos imaginamos en la trampa del destino Amor de la vida alegre Sabía que llegaba el final al presentarse aquel amigo Sabía que te perdía tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Y este es su compa El güero de Chihuahuas ¡Ajáy! Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores Doncella de mis amores eras tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y me robó lo que más quería Ahora voy por la vida sin tu cariño novia querida Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre como se vive también se muere Cuando eras mía perdida Amor de la vida alegre como se vive también se muere Amor de la vida alegre como se vive también se muere Amor de la vida alegre como se vive también se muere Amor de la vida alegre como se vive también se muere Amor de la vida alegre como se vive supporter Para ver como me amadas y en el morado quedé Y tu hermosura iluminada Casi un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, ni edad por no se manda A borrer cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Todo dice que tú me tienes, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, de día a día aunque sea en silencio Desde el primer momento en que te, me robaste la mirada Y con un loco te sé, para ver cómo te hablaba Y enamorado quedé, de tu hermosura y tu mirada Casi un amor tan bonito, se entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, ni edad por no se manda Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, de día a día aunque sea en silencio Ahí quedó, claro que sí, gracias, gracias, gracias Gracias